He visto mil olas rompiendo contra la arena Mil atardeceres y millones de estrellas Pero ahora, a tu lado, el brillo es diferente Es un mundo nuevo donde solo puedo verte Las estrellas me preguntan si estoy enamorado Un cometa respondió, si lo está la cosa es cuanto Pues hasta las olas ven el modo en que te veo Cada mirada mía se traduce en te quiero Cada mirada tuya inspira mil historias Mil poemas, mil sueños y millones de glorias Y tus ojos, y tus ojos fuera de la realidad Lo que nunca antes creí que pudiera imaginar Esmeraldas en tus ojos, oro en tu cabello suave Un ocaso en tu rostro, en tus manos manantiales Tú ya sabes lastimarte, ni siquiera es una opción Solo quiero demostrarte un día a la vez que yo Quiero estar contigo hoy y siempre No puedo bajarte una estrella, pero sí darte mi brillo No leo el destino, más deseo que sea contigo No puedo volver el tiempo, pero sí hacer un futuro Ya me lo permites a tu lado, cada hora y seguro Y sin embargo, por ahora solo quiero tomar tu mano Caminar por estas arenas unos minutos a tu lado No digas nada que hable nuestro silencio Quiero ir a la fiesta de tu mirada y tu misterio Solo quiero estar contigo Esto es un poema estelar Escrito en Marbella, Acapulco Saquiel, Saquiel Baliz 2015 Para ti Yo Toma dos Estelar No puedo bajarte una estrella, pero sí darte mi brillo No leo el destino, más deseo que sea contigo No puedo volver el tiempo, pero sí hacer un futuro Yo Si me lo permites a tu lado, cada hora y segundo Aquí estaré para ti No hay nada más bello Que dos personas caminando En las arenas del incierto Pues es posible un pronto final Con la duración de un suspiro Más precisamente es lo efímero Lo que lo hace algo tan especial No hay astro más brillante Que el que recorre el cielo Y luego se va cuanto antes Pues su luz Poco nos dura Que el saludo se retorne en despedida Más así Así es la vida Y es necesario aprovechar la dulzura Que el saludo se retorne en despedida Que el saludo se retorne en despedida Que el saludo se retorne en despedida El saludo se retorne en despedida El saludo se retorne en despedida Y luego se va cuanto antes Se va cuanto antes Gracias.